La Universidad de Extremadura, junto a la Diputación Provincial de Badajoz, presentan la segunda edición de su Aula de Flamenco, un nuevo ciclo de sesiones teórico-prácticas en las que aproximarse al mundo del flamenco en el décimo aniversario de su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un año 2020 que es tan importante porque se cumple el décimo aniversario de nuestro patrimonio, así que este aula va a ser especial porque marca una fecha muy especial. Una segunda edición en la que habrá didáctica, práctica y reconocimiento. A través de cuatro aulas, cuatro conferencias ilustradas, como se suele denominar en el largo flamenco, en la que vamos a intentar abarcar aspectos del flamenco poco conocidos y reconocidos también. El impacto que tuvo en la universidad, debo reconocer que fue extraordinariamente positivo. Para algunos de esos alumnos universitarios que se acercaron, que se matricularon en este aula, resultaba una experiencia inédita. Nunca antes se habían acercado al flamenco, por primera vez lo hacían. Lo hacían además de una forma muy singular. Lo hacían combinando una parte que es estética y artística, la práctica de la que hablaba ante Jesús, con una parte académica, con una conferencia, conferencias que además hay que reconocerlo, pero en conferencias muy didácticas. Y con esa misma estructura, la segunda edición del aula de flamenco dará comienzo el próximo 8 de octubre, con una conferencia a cargo de José Galán, bailaor, coreógrafo y pedagogo, que hablará del uso del flamenco como herramienta para la inclusión de personas con diversidad funcional. Tenemos que ser capaces de mantener viva la cultura, tenemos que ser capaces de mantener ese coraje que hemos dicho, ciudadanos, por seguir haciendo este tipo de actividades, este tipo de encuentros. Obviamente se mantendrán todas las medidas de seguridad que son receptivas y eso hará que el aforo presencial sea necesariamente más reducido. No obstante, eso se va a compensar, y creo que se compensa con creces, al menos con lo que respecta al número de espectadores, por la emisión en streaming. Una emisión en directo que no estará limitada a los matriculados en el aula, sino que estará disponible en abierto para toda la comunidad universitaria.